La 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 Cantequista soy, cantequista para hoy Cantequista soy, construyendo el reino del amor Cantequista soy, cantequista para hoy Cantequista soy, construyendo el reino del amor Junto con otro quiero mostrar un rostro nuevo a la humanidad Formando toda fraternidad en un mundo de justicia y paz Cantequista soy, cantequista para hoy Cantequista soy, construyendo el reino del amor Cantequista soy, cantequista para hoy Cantequista soy, construyendo el reino del amor Unidos a la Trinidad, transformaremos la realidad Y jubilosos proclamar, el reino ha comenzado ya Cantequista soy, cantequista para hoy Cantequista soy, construyendo el reino del amor Cantequista soy, cantequista soy, construyendo el reino del amor Cantequista soy, construyendo el reino del amor